¿Qué es la heredera de la princesa Leonor? El trono deberá rendir cuentas no sólo al rey Felipe, sino también al mismísimo pueblo de España. No es ningún misterio, la gran prueba para Leonor de Borbón se acerca y tiene una fecha clara, el 28 de octubre. A fines de esta misma semana se llevará a cabo la celebración de los Premios Princesa de Asturias, un evento que sirve como vara de medición para la realeza, sin desmerecer la gran importancia de la premiación. La primogénita del rey Felipe tendrá que dar el faltazo en su instituto para estar presente en la fundación donde pronunciará el tan esperado discurso de este viernes. La jornada es larga, las citas y compromisos están a la orden del día y ella debe estar a la altura de las circunstancias. Repasemos un poco. La princesa Leonor lleva pronunciando un gran discurso desde el año 2019. En 2020 el acto se produjo sin público y en 2021 se lució, mostrándose mucho más madura y segura de sí misma. Obviamente, hablamos de un crecimiento exponencial del que somos testigos, lo sorprendente fue que en las últimas ediciones la princesa entonó su discurso incorporando tres idiomas. En total, fueron 113 los idiomas que se han pronunciado en la edición de los Premios, de los cuales tres fueron entonados por Leonor. Ya lo dijo la reina Leticia tiene que, ejercer sus deberes y esta es una gran prueba. Afortunadamente, coincidirá con su cumpleaños, el cual lo celebrará en carácter completamente privado. Los Premios Princesa de Asturias tendrán una nueva edición y allí estaremos para ver con qué nos deleitará la futura heredera del trono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal